Gracias, buenas tardes. Ubicados frente a los juzgados acá en el municipio de Talanga, un buen grupo de personas se encuentra protestando, exigiendo la libertad de Víctor Manuel Alramos, que fue capturado hace siete días en el municipio de Guaymaca. Acá en este sector, donde estamos ubicados frente a los juzgados en Talanga, familiares y amigos están exigiendo su libertad porque aducen de que él no tiene nada que ver por lo que los acusan los entes de investigación del país, los cuales en su captura han manifestado que lo encontraron marihuana. ¿Están exigiendo ustedes la libertad de Víctor? Libertad es inocente. Toda la comunidad lo andamos apoyando porque él es inocente, por el pueblo lo andamos apoyando porque él es inocente de todo lo que se le ha juzgado a él. Es un muchacho que según ustedes él no fuma ni siquiera cigarrillos y lo acusan de haberlo encontrado con marihuana. No, no la huma ni nada porque ni cigarrillos huma nada. Él es inocente, lo conocemos desde niño. Bueno, por acá vamos a continuar a ver los familiares de este joven que se encuentra en audiencia inicial acá en los juzgados. ¿Andan apoyando ustedes a Víctor Manuel? Sí, lo andamos apoyando. Porque él es inocente, él no consume ni la vende, no tiene ningún tipo de vicio, no fuma ni bebe, él se dedica a trabajar. ¿Las autoridades dicen que lo encontraron con marihuana? Sí, lo están juzgando de esa manera, por eso estamos aquí. ¿Fue capturado en Guaymaca él? Sí, en Guaymaca. Bueno, acá está en audiencia inicial este día. Exactamente. Con la fe en Dios que iba a salir porque él es inocente. Él se dedica a trabajar de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. ¿En qué trabaja Víctor? En el campo, siembran hortalizas, todo eso. Bueno, por acá vamos a continuar. ¿Usted también anda apoyando a este joven Víctor Manuel? Sí, él es inocente, él no fuma cigarros ni tampoco el polo, él es inocente, él pasa desde su trabajo a su casa. ¿Pudo ser un error de las autoridades que lo capturaron? Pues posiblemente, posiblemente, porque él no siembra ese monte. Bueno, aquí escuchen ustedes, estas personas que vienen desde Guaymaca hasta el municipio de Talanga, donde estamos ubicados, están protestando en estos momentos frente a los juzgados porque se encuentra este joven Víctor Manuel en audiencia inicial ante un juez. Escuchemos el ambiente. Libertad, 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 libertad. Bueno, es lo que está pasando en el municipio de Talán. Estamos ubicados frente al Poder Judicial en este sector donde damos seguimiento también a este caso que está ocurriendo. Este joven fue capturado hace siete días por parte de las autoridades, lo cual según la captura, pues se lo encontraron en posesión de marihuana. Pero los vecinos dicen que él ni siquiera consume cigarrillos, por lo tanto no puede consumir ni vender marihuana. Estamos pendientes cuando finalice la audiencia inicial cuál es la resolución que dicta la juez en esta causa contra Víctor Manuel Ramos, de 24 años de edad. Junto a Luis Fiayos, desde el Poder Judicial de Talanga, voy con ustedes al estudio.